El Paso de Palabra El Paso de Palabra El Paso de Palabra El Paso de la Virgen de Consolación que viene andando muy despacito hasta la revirada El Paso de Palabra 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 La marcha que finaliza en la entrada de placeta para El Paso de la Virgen de los Dolores de los Judíos suena el golpe de llamador El Paso de Palabra 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 ¡Muchas gracias! 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 La gran diferencia ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 Ana in excelsis, que suena Jesús Muñoz, que maravilla. Si existe la eternidad, la puede usted citar a las puertas del ayuntamiento, que aquí tiene cobijo. La eternidad la tenemos aquí nosotros, delante de María Santísima de los Dolores, y esto es una bendita maravilla y una suerte que tenemos de estar aquí. ¡Gracias! Gracias. 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 Vamos allá. Tiene que dar el costero derecho aquí, y tirando un poquillo para allá. ¡Todos para igual, valientes! Esa fuerza para arriba Es la hora Es la hora de ir cerrando la carrera oficial de la manera más grande que uno puede imaginarse La Madre de Dios, Dolores de los Judíos Dolores de la Merced La Madre de Dios 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 Aún les queda pulso. Quienes estamos aquí nos tiemblan las piernas. Nos tiemblan las piernas tanto del frío como de... El frío es lo de menos, amigo. Sí, sí, sí. El frío es un 1% de frío y un 99% de emoción. Porque vaya vuelta, venado el pario. Vaya revirada con más gusto. No hay frío, de verdad. No hay frío, ni en Siberia hay frío suficiente para que nos quite ni un solo momento de pasión, de enamoramiento, de lucidez cofrade. De saber hacer las cosas con el cariño con la que lo hace la hermandad de los judíos y su palio de María Santísima de los Dolores. Y qué manera de tocar de la banda del cuervo, de ese día. Vaya descubrimiento. Ha sido todo casi perfecto. La perfección seguramente ustedes la ponen en casa. Con su rezo especial. Con su dedicatoria especial. En usted está... ...que esto haya sido un momento inolvidable. Para nosotros queda también. Aún nos queda por ver recoger el palio de la Virgen de los Dolores de la oración en el huerto. Se lo contamos a vuelta de pausa. Enseguida volvemos. No se vayan, por favor. Patrocina Ayuntamiento de Huelva. Caja Rural del Sur. Toyota Huelva. Denequil. Perrovial. Y colaboran... ¡Suscríbete al canal!